En cumplimiento con los términos del cronograma que se dio a publicidad oportunamente, el día 4 de enero vence el plazo para realizar reclamos a aquellas personas que han consultado si están incluidas y si sus datos son correctos en el padrón provisorio que se dio a publicidad del 21 de diciembre. Como lo establece el cronograma, son 15 días posteriores a darse a publicidad el padrón provisorio para realizar estos reclamos, tanto en la página nuestra y redirecciona el formulario de reclamo a la Cámara Nacional Electoral que estarían venciendo el día 4 de enero. ¿Que sería mañana? Efectivamente, mañana está venciendo el plazo para realizar reclamos. ¿Dónde se puede controlar el padrón? El padrón está a disposición en la plataforma digital del Tribunal Electoral, un link de consulta en el cual ingresa su DNI y le arroja los datos personales. En el caso de encontrarse algún error en cuanto al nombre, apellido, DNI o el último domicilio registrado en el padrón provisorio, le redirecciona la consulta a un formulario de la Cámara Nacional Electoral para formalizar el reclamo. ¿Tienen datos ya de cuántos ciudadanos realizaron este trámite? Tenemos más de 20.000 consultas a la fecha. ¿En toda la provincia? En toda la provincia, efectivamente. Y a partir de esta consulta, de este reclamo, después, ¿cómo queda efectivizado la nueva dirección, lo que tiene que ver con cambios específicos? Bueno, con todos estos reclamos que se va tomando razón de parte de la Cámara Nacional Electoral, que es el administrador del padrón de electores, se formaliza, se toma razón de los mismos y se realiza el padrón definitivo, que es el que se va a utilizar de acá a las PASO en el próximo mes de abril. Es decir que luego de concretar el reclamo, cuando lo vuelvan a consultar, ya va a estar actualizado. Debería tomarse razón por parte de la Cámara Nacional Electoral de ese reclamo formalizado en tiempo y forma para que en el padrón definitivo, el que se va a utilizar en las elecciones, contemple estas modificaciones. Gracias.